¿Por qué haces algo tan complicado? Deja que tu hermana magista te ayude. ¡Qué linda, Maddie! ¿Sabes? Las instrucciones de John. No están en español, están en una lengua que pueden entender. ¡Ah! ¡Dibujos! ¡Ah! ¡Armé una trampa elaborada para castigar a Maddie por su soberanía! Gasté cincuenta dólares, pero valió la pena. ¡Y conseguí este cerdito luminoso! ¿Dibujos? ¡Oh, no, no, no! ¿De qué hablas, Cliff? Yo soy la más lisa. ¿En serio, Maddie? ¡En serio! Parker confundió los resultados y yo tengo el coeficiente más alto. ¡Mam, Lisa! No, no. Tú solo intentas engañarme, pero ¿sabes qué? No voy a caer, porque soy la más mejor. Yo... Ah, ok. No quité decir eso. Ah, lo que quería decir es... Es que... ¡Ya verás! ¡Pruébalo! ¡Voy a probarlo! ¡Y esto es gramaticalmente correcto! ¡Eres increíble, ¿lo sabes? ¿Vos soy increíble? Sí, lo soy, porque yo soy la más lista. ¿Ah, sí, la más lista? ¿Cuántos... ...dígitos de pie, ¿sabes? ¡Más que tú! ¡Tres, coma! ¡Una, cuatro, una, cinco, nueve, dos! Vaya, 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 vaya. Esto es aún mejor de lo que había pensado. ¿Por qué? ¿Qué haces en nuestro televisor? Ah, prefiero considerarlo un lugar...